La Secretaria de Finanzas y Administración Estatal, Marcela Figueroa Aguilar, inauguró este lunes un nuevo módulo para la expedición de licencias de conducir, ubicado en el Boulevard García de León, esquina con batalla de Cerro Gordo. Lo que buscamos es acercarnos a la ciudadanía con más comodidad. Si ustedes van a los otros módulos ven que es cansado y muchas veces es estar de pie esperando al trámite de la licencia. Lo que buscamos es servicio y comodidad. Marcela Figueroa dio a conocer que hubo una modificación en los años que se podrán tramitar las licencias para conducir. Una modificación, un promedio entre lo que estaba el año pasado y lo que se había propuesto y se hizo esa modificación solamente. Son dos, cuatro y nueve años. Con este módulo, que sería el quinto en la ciudad, la Secretaría de Finanzas espera una afluencia de más de 200 personas. Hay cuatro módulos en la ciudad que atienden los diferentes conceptos y pagos. En este caso sería el quinto, nada más que este es exclusivamente para la expedición de licencias. Consideramos que podremos tener una afluencia para atender a 200 o 250 personas diariamente con este nuevo sistema. El horario de atención de este módulo será de las 9 hasta las 17 horas y tiene la capacidad de atender a 300 personas en un trámite que puede durar 10 minutos. Para Quasar TV, José Guadalupe Rodríguez.